Hoy el tema es explicarte los problemas de usar una tarjeta de crédito. Explicarte cómo se calcula el interés, problemas con el pago mínimo, transferencia de sardo a otras tarjetas. Sí, lo importante de esto es bien sencillo. Miren, lo que pasa es que cuando tú vas y cuida una tarjeta de crédito, ellos te ponen un porciento de interés. ¿Qué sucede? Ellos te van a decir un porciento de interés anual. Normalmente en Puerto Rico se redonda entre un 15 y un 20, en Estados Unidos 25%, dependiendo del dichoso número este de tu puntuación de crédito, que nosotros no creemos en eso, para estar claros, pero eso luego hablamos de eso. ¿Qué pasa? Si tú tienes una tarjeta de crédito que tiene un balance de $2,500 y tu interés es 20%, ellos lo que hacen es, ese 20% de interés, ellos lo dividen a través de todos los días del año, ¿verdad? Pues en el 20% y lo dividen entre 365 días al año, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tú mantienes un balance diario en esa tarjeta de crédito, o sea, $1,000, $2,000, todos los días, papá, papá, papá. Y si la tarjeta paga $2,000, usted sabe qué pasa, van a ser $20, $30 pesos. Pues lo único que usted está pagando es $20 o $30 pesos. ¿Pero qué pasa? El problema es que el interés es tanto que lo que está pagando es interés, no está pagando el préstamo como tal que está cogiendo. Así que la deuda externa va a pagar un mínimo por 30, 40 años. O sea, lo importante de esto es, siempre, siempre pagas más de lo que te dice el mínimo. Obviamente, si tienes una tarjeta de crédito. Ahora, si tienes muchas deudas, que es el caso que nosotros enseñamos aquí, lo que vas a hacer es que vas a pagar el pago mínimo en todas, excepto la que tiene menor cantidad. Esa que tiene menor cantidad es a la que tú le vas a dar más pago, ¿verdad? Para que así esa la salde más rápido. Y ese es el truco. Y cuando sale esa, va a la próxima, y va a la próxima, y va a la próxima. Cuando viene, ha saldado todas las tarjetas de crédito. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad con estas tarjetas de crédito? Vamos a hablar de algo aquí, ¿verdad? En Arroba Bichuela, Plaza de la América, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Plaza de la América está tan llena? Porque la gente va a comprar, va a consumir. Exacto. ¿Y cuándo tú has visto gente pagando con efectivos? Muy raro. Eso es como que no, no lo perciben. O una tarjeta de débito, no es ni efectivo usar una tarjeta de débito. Entonces, tú vas a esta tienda y todo el mundo, pues, fue a tejer de crédito. Y no son cosas baratas. Incluso, cuando estaba ahí el problema de la luz y eso. Recuerda que casi no iba gente, o sea, a consumir a la tienda o así, porque no tenían efectivo. Si no era con tarjeta, pues no podían adquirir ese servicio. Exacto. Entonces, pues, tú ves los moles, tú ves todos estos sitios llenos. Y es la satisfacción, lo hemos hablado antes, es la satisfacción de usar una tarjeta de crédito, porque una tarjeta de crédito mentalmente no te duele, te satisface. Entonces, ¿qué pasa? Siempre usamos el ejemplo de McDonald's. El muchacho que va a McDonald's, si va a pagar con la tarjeta de crédito, dice, dame la combinación X agrandada. Y los compañeros, pues, yo también se lo incluí ahí, ¿verdad? Porque no te duele. Ahora, si tú llevas efectivo, ¿qué sucede? Que tú lo que vas a decir, dame la combinación de dólares y el que se resuelva. ¿Por qué? Porque te duele. Es usar el efectivo. Y porque quizás tampoco cuenta con la cantidad que tiene una tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito también te atrae con decirte, yo te tengo dos mil dólares en una tarjeta que tú puedes usar cuando tú quieras. Entonces, la gente siente como que tengo dinero, puedo gastar. Exacto. Y también van a ver también mucho que hay muchas ofertas por ahí que tú tienes tarjeta X, ¿verdad? Y te va a ir una oferta de otra tarjeta que te va a decir, si tú pasas el balance de esta tarjeta a esta tarjeta, ¿verdad? A X tarjeta, Y tarjeta, puedes pagarlo con cero intereses por 20 meses, por decir algo, ¿verdad? O 10 meses, el año, que es lo normal. ¿Cuál es el problema de eso? Que el 85% de las personas no lo paga antes de que concluya el término de pago, ¿verdad? Si te dan 10 meses, pues el 85% de las personas no lo paga antes de que concluya los 10 meses. Y los bancos lo saben porque si no, no harían la oferta. Y nosotros caemos como unos tonteos en esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que el otro banco sale beneficio porque va a coger intereses de todos los meses esos que dejaste, no lo pagaste. Va a coger intereses de eso, sobre todo eso. Y tú vas terminando pagando intereses al final. Y vas a terminar pagando doble. Y vas a terminar pagando doble. Así que, la solución es bastante sencilla. Se lo contamos, ¿verdad? Si tienes muchas deudas, la anotas toda. Pagas el mínimo de cada deuda. El mínimo. Entonces, la deuda que tenga la menor cantidad, a esa altura va a aportar un poco más. Cuando la sale, ese mínimo se la aplica al próximo. Y así, y eso crea el efecto de una bola de nieve. Pero no se preocupen que eso lo vamos a hablar en un próximo capítulo aquí. Así es, más adelante seguiremos hablando de todos los pasos. Porque recuerden que son más pasos y vamos a ir desarrollándolos por cada video. Y lo importante es que cada doble tenga un nombre y un propósito. Si tienes dudas o comentarios, por favor, escríbenos en la parte de abajo de comentarios. Y en la próxima semana, en otra sección de Finanza 101, estaremos contestando toda tu pregunta. Pues hasta aquí, Finanza 101. Muchas gracias por habernos venido. Bendiciones. Bendiciones.